Dijeron que no hay amor por las preguntas de las revistas, el amor que negaban cada vez finalmente se hizo realidad. Las imágenes que refuerzan los reclamos de amor de Kerem Bursin y Ande Ersel, en las que la charla de la revista sobre la relación que no se ha convertido en amor desde hace meses, procedía de Maldivas. Disfrutando de los días soleados en las Maldivas, a Ande y Kerem les encantó. Los fanáticos de las fotos de Ande Ersel y Kerem Bursin derramaron comentarios de amor con el anuncio. En la entrevista concedida por el dúo a las revistas de deportes recientemente, si pasa algo, te informarán. Sus declaraciones confundieron las mentes. Tras esta declaración, Kerem y Ande fueron capturados en Maldivas. El hecho de que Kerem y Ande estén uno al lado del otro en una foto compactida refuerza las afirmaciones. ¿El propósito de Kerem Bursin es incrementar las relaciones familiares para tener a la esposa e hija de la hermana de Ande Ersel también en las Maldivas? Podemos entender la sinceridad de los dos por sus comentarios en sus publicaciones en las redes sociales. En un comentario de Kerem Bursin, todo puede suceder en cualquier momento, querida. Su comentario emocionó a sus fans. Me viene a la mente la pregunta de si pronto habrá una declaración de amor de Kerem Bursin. Pero siguieron hablando de sus nombres con sinceridad. Finalmente, con las imágenes de Maldivas, quedó claro para los fanáticos que la pareja tenía amor. Juntos, estamos esperando que Kerem Bursin y Ande Ersel digan sí, somos amantes. Las fotos sorpresa de las vacaciones en Maldivas vinieron de la pareja Ande Ersel y Kerem Bursin, cuyo amor por la serie se hizo realidad y se proyectaron de la mano por primera vez. Cuando el dúo compartió sus poses tomadas juntos en las Maldivas con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales, se convirtió en la agenda en las redes sociales en poco tiempo. Las imágenes que refuerzan los reclamos de amor de Kerem Bursin y Ande Ersel, en las que la charla de la revista sobre la relación que no se ha convertido en amor desde hace meses, procedía de Maldivas. Disfrutando de los días soleados en las Maldivas, a Ande y Kerem les encantó. Kerem Bursin compartió esta pose de Ande Ersel con la nota en un lugar hermoso. Con una mujer hermosa, una vista hermosa. Kerem Bursin compartió una foto de sus vacaciones en Maldivas con su amante Ande Ersel, una canoa en medio del océano y solo nosotros dos. ¡Perfecto! Soltó la nota. Después de Kerem Bursin, el intercambio vino de Ande Ersel. Ersel dejó caer la nota nuestra alegría está haciendo explotar las fuentes en su puesto. Los marcos llenos de amor de los dos recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. La relación entre Serena y Sankaya y su hijo, que tuvo una historia de amor durante un tiempo, y Sigden Bursin, que no se filtró, con Ersel, emocionó a los fanáticos del dúo. El movimiento de la madre de Kerem Bursin, Sigden Bursin, que puso cuatro cuentas de mal de ojo debajo de una de las fotos de Ersel, se interpretó como aprobación del amor. Como mencionamos en el viejo video, recordemos la última declaración de amor de Ande Ersel. Después de terminar su relación con el cantante Murat Dahls, Ande Ersel, cuyo nombre es conocido por muchos nombres, rompió su silencio sobre la noticia de que tenía una historia de amor con el empresario Murat Dahls. Ande Ersel, que siempre negó las noticias sobre Kerem Bursin, que compartía el papel principal en la misma serie de televisión, también negó la afirmación de que zargó hacia un nuevo amor con Murat Dahls. El célebre actor, que recientemente ha estado en la agenda con su vida privada, dijo, No escribas sin escuchar algo de mi boca. Realmente no es una buena noticia para mí. No hablemos de eso, es una noticia innecesaria, dijo. El cantante Murat Dahls continuó siguiendo a Ande Ersel durante unos meses después de su partida. Cuando salió la noticia del amor con Bursin, borró a su antiguo amor de Instagram. Ande Ersel y Kerem Bursin, que están constantemente informando historias de amor, niegan estas noticias diciendo que se llevan muy bien y son amigos cercanos. Todos no creíamos en la noticia del amor de Murat Ande porque estábamos esperando la noticia del amor de Kerem Ande. Y lo queremos como todos los fans. Si no te suscribes a mi canal, suscríbete y no olvides darle me gusta. Dejemos que los que están contentos con la declaración de amor de Kerem Ande comenten, veamos cuantos somos. ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la noticia!